El tiempo me enseñó a curar las heridas de tu amor ¡Hey tú, nene! Aquí estoy otra vez ¡Tu reina de la cumbia sureña! ¡Te iré sin coar y su nene de la cumbia sureña! ¡Para bailar y gozar! ¿Cuántas veces te he suplicado? ¿Tantas veces me has rechazado? Tu amor no vale nada, siempre te quedas callado Ya no quiero seguir rogando tu amor, ya me estoy cansando Porque tú ya no me quieres, mejor que todo sea tarde Si un día te quise, mejor olvídalo Trataré de olvidar tus recuerdos y a ti Si te amé de verdad, un día te acordarás Que fui yo quien te amó de verdad Para medias sonido producciones en todo Ecuador ¿Cuántas veces te he suplicado? ¿Cuántas veces me has rechazado? ¿Cuántas veces me has rechazado? Tu amor no vale nada, siempre te quedas callado Ya no quiero seguir rogando tu amor, ya me estoy cansando Porque tú ya no me quieres, mejor que todo sea tarde Si un día te quise, mejor olvídalo Trataré de olvidar tus recuerdos y a ti Si te amé de verdad, un día te acordarás Que fui yo quien te amó de verdad Valora lo que tienes, puedes perder diamantes Por andar recogiendo piedras Si un día te quise, mejor olvídalo Si un día te quise, mejor olvídalo Trataré de olvidar tus recuerdos y a ti Si te amé de verdad, un día te acordarás Que fui yo quien te amó de verdad ¡Juancito Torres! ¡Juancito Torres! ¡Tacito Records! ¡Y cómo baila mi gente maravillosa! La Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador ¡Y todo el Perú! ¡Juancito Torres! ¡Juancito Torres!